Moda, belleza, cocina, arte, economía, artistas nacionales y mucho más. En la voz del artista, con Tati Sánchez. Bueno, y con esa música que está de fondo, obviamente no podía faltar en el programa de esta semana. Hoy que el 25 de julio se celebró en nuestro país 198 años de la lesión de Guanacaste. Así que le enviamos un besote enorme a todos los guanacastecos de parte del programa La Voz del Artista Rolario TV. Un besototote a todos en general. Y bueno, este collar que ustedes están viendo acá quedando colocado, obviamente tenía que ir de acuerdo al día de hoy. Es gracias a Entrenudos de la emprendedora Sofía Naranjo, que es la encargada de hacer cada cosa bella y hermosa que ustedes ven a veces en cada programa. Así que, para ir al corte comercial que va a ser el primero de este programa, los voy a dejar con la visita que fuimos a realizar al bar, restaurante Ocaso, ubicado en Nueva York, Guanacaste. Así que vean el video a continuación. Amigos y amigas del programa La Voz del Artista Rolario TV. El jueves 21 se inauguró el restaurante Ocaso. Y si con lo que has visto ya en pantalla, te estás preguntando a dónde se ubica, aquí te tenemos la respuesta. Se ubica en San Rafael Abajo de Desamparados, en el Mall Zona Centro Local 00. En el caso, puedes disfrutar de la buena música y, como no, de la presentación de grupos musicales. Además, te ofrece rica comida y unos deliciosos y exquisitos cocteles, de esos que tú quizás no hayas probado nunca. Reserva al 8606-0707 Restaurante Ocaso debe ser una opción para compartir con tu familia y amigos. Si andas buscando profesionales en remodelación y construcción, somos tu mejor opción. Nos especializamos en instalación de pisos cerámicos, remodelación de apartamentos, verjas, cielos rasos y construcción desde cero. Nos ajustamos a tu presupuesto. Para mayor información, comunícate con Ronald Eduarte al 8790-4616. 8790-4616 En remodelación de SREC En remodelación de SREC Estamos para servirte. Y aquí está ya conmigo el primer invitado del día de hoy, David Soto, quien es el encargado del emprendimiento Parrilladas del Sabor. Bienvenido. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás? Es un gusto para mí estar aquí en este programa. Ay, muy contenta, muy feliz y, bueno, ya tengo la boca hecha a agua y, más bien, ya quiero que la entrevista se termine para probar. Pues aquí está para que desguste. Cuéntanos, ¿hace cuánto iniciaste en esto de las Parrilladas? Bueno, el emprendimiento que tenemos en Parrilladas del Sabor tiene aproximadamente 12 años de estar en el mercado. Bastantes años ya de experiencia. Sí, gracias a Dios. Ahí vamos, pues, no, usándola como pasito a paso y aprendiendo cada día más. ¿Cómo inició esto? ¿Qué nos llevó? Este, Tati, yo antes trabajaba saloneando y quien me impulsó a andar en las Parrilladas fue un primo que me empezó a enseñar. Lo primero que me grabó fue unas pinzas para aprender a parullar, que de hecho todavía las tengo, las pinzas. Y eso fue lo que me impulsó y me gustó mucho, siempre me ha gustado ese ámbito de, pues, en eventos, trabajar en restaurantes, en pares, pero ya lo que es la comida en sí, como el Parrillero, para mí fue algo súper genial. Ay, es que qué rico que es comer, ¿verdad? Y también, ¿por qué no? Entonces, este, hacer la falsita de todas las personas, delentarla con todos estos sabores, porque yo soy una que me fascina la carne, pero obviamente tiene que tener buen sabor. Ustedes, imagínense, usted tiene toque especial. Sí, bueno, al menos nosotros, sin menospreciar, nosotros no trabajamos carnes ya marinadas de X lugares. Nosotros tenemos unos proveedores de alta calidad que, con base a eso, es para darles un buen servicio a nuestros clientes. Entonces, las carnes que nosotros usamos, las marinamos en nuestra propia empresa. Entonces, sabemos de que van a comer sano, que no les están echando nada para suavizar la carne, no, al natural, un madurado perfecto. Imagínense ustedes, ¿y qué lo crece usted al público que lo pueda contratar? Bueno, nosotros todos somos especialistas en lo que es asados, todo tipo de asados, ya sean vegetales, carnes de res, cerdo, pollo. Tenemos una gran variedad de menú. Como digo, nosotros no usamos bistec marinado, nosotros usamos cortes enteros. Hacemos el menú a petición del público, o sea, usted hace su menú. Yo me lo voy a decir, ¿tati quieres? Sanchichol, chorizo, pollo, lomo, lomo, hay muchos tipos de lomo. Usted me dice, yo quiero un churrasco, con mucho gusto, le hago un churrasco. Me puede hacer unas costillas, con mucho gusto. Yo hago a lo que ustedes le ordenen. Imagínense, de acuerdo a lo que sí, entre veces, para su actividad especial. Ah, sí, claro que sí. Y en especial, lo que hoy nos vienen a mostrar acá, para que los que están viendo el programa, sepan de lo que se pueden obtener acá, ¿verdad? Con nosotros. Ok. En este platillo tenemos unas papas al romero, de ajo mantequilla. Una costilla de cerdo, en una salsa especial, que no es barbacoa, es una salsa especial de la casa. Ok. Tenemos una ala de cerdo, no sé si la han escuchado, es una ala de cerdo muy rica, muy mucosa. Y tenemos una pechuga de pollo, de mostaza y miel. En este otro platillo tenemos el churrasco, zucchini, salchichón jamonado y vacío. Este es un lomo que se llama vacío. Vacío, ok. Correcto. Como les había dicho, hay varios tipos de lomo. Y en este otro platillo tenemos para acompañar este, frijolitos molidos, un choripán de la casa, chorizo parrillero, perdón, salchichón parrillero, pechuga de pollo, mostaza y miel y zucchini. Qué rico, vean ahí, ustedes lo están viendo desde cerca de la pantalla, para que ya empiecen a saborear y por qué no contratar a las parrilladas del sabor. Con mucho gusto estamos para servirles y nosotros atendemos actividades de 10 personas en adelante. Ok, eso es lo mínimo. Es el mínimo de que trabajamos en el estándar, sí señorita, 10 personas. Excelente, David. Bueno, redes sociales, número de teléfono para contrataciones. Claro que sí, nos pueden encontrar como parrilladas del sabor y el teléfono sería el 62834444. Estamos para servirles y no sé qué, si es su actividad. Así es, así que ya sabe, a contratar, a parrillarte el sabor, para que puedan probar todo lo que saca y muchísimas cosas más que lo ofrecen a todos ustedes para su actividad especial. Y bueno, y de parte de la voz del artista, le tenemos este reconocimiento, que es un agradecimiento por haber participado en su celular. Muchísimas gracias, muchas gracias, Pati Clínio. Bueno, para ustedes que se lo merecen, porque realmente sabemos que todos ustedes inviertan de su tiempo y demás para venir acá a mostrar su emprendimiento y eso va a llevar. No, para mí es un gran gusto y de verdad, muchas gracias por abrirnos este espacio a personas que estamos realmente tratando de impulsar. Y ya no sabemos por dónde más hacer las escapaditas, muchas gracias, que es irreprendible y que sigan adelante. A mí mucho gusto, y ahí estamos, ¿verdad? Claro que sí, para los que quieran. Vamos a ir a un corte comercial y ya venimos con más de La Botel Artista. Su tienda te ofrece gran variedad de productos totalmente personalizados. Pijamas Chores De diseños y colores Tangas Boxer personalizados Hasta de tu equipo favorito. Camisas Gran variedad de diseños y colores Su tienda 61236614 Bueno, y aquí estamos con la siguiente invitada de este su programa, La Botel Artista, Andrea Forras, Quien es la dueña del emprendimiento, Ara, Postres y Más. Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. No, el placer es mío. Definitivamente, tenemos guerreras y talentosas como usted acá en el programa de mi. También gracias por abrirnos el espacio y nos darnos a conocer. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Que muchas personas disfruten de nuestros productos. Que nos dan con mucho amor y dedicación, ¿verdad? Me damos que... Cuéntenos sobre su emprendimiento. Bueno, nuestro emprendimiento nació a raíz de que es un trabajo y no hace tres años. Y siempre he tenido el anhelo de tener un propio negocio de postrería y de su contexto. Y darle a la gente un gustito rico y de buen precio y de buen trabajo, ¿verdad? Tenemos varias líneas de fantasero, los queques tradicionales, de chocolate, tortas húmedas, mini queques. Hacemos muchos mini queques. Queques de higos, rollo de canela, postres de todo tipo. Y la idea es que la gente consuma nuestro producto y le guste y sigue consumiendo. Y que sea de bendición para cada uno. Y nosotros tenemos un producto de celebración. Claro que sí, de verdad. De una boda, 15 años, un cumpleaños, lo que ustedes desean. Y entonces tenemos que contactar, obviamente, a costas y más. Y ahorita, pues, estamos viendo un poquito de lo que ofrecen a ustedes el público. Y, bueno, a mis ojos, ¿verdad? Se ve todo muy rico, muy estaciado. Y eso es lo que todo entra por la vista, ¿verdad? Sí. Sí, la idea es, este, brindar un servicio de calidad. No solo, yo trabajo en el emprendimiento, trabajo en mi familia también. Este, y tengo el apoyo de otros emprendedores que también nos involucran en el emprendimiento. Y la muchacha que me ayuda con las imágenes, comestibles, todo lo que son, los proveedores, todo. Y yo siempre trato de tomar los años 50 porque son parte de nuestro equipo, ¿verdad? Claro, los proyectos que hay de un equipo, ¿verdad? Eso es cierto. Todo es un equipo con un equipo que se hace posible que uno realice el emprendimiento. Como dice usted, desde los esticos hasta las cajitas. Todo es fácil que el emprendimiento que nosotros realizamos diga que sí. Amigo, así es. Y es bendición para los clientes, ¿verdad? Porque la idea es hacer bendición cuando uno quiere que sea, ¿verdad? Que sea algo, en cualquier lugar que uno esté. Y esa es la intención que el cliente quiere que sea perfecto y que disfrute con su familia. Dios te ha hecho lo que hable. Así es. Imagínate cuando iniciaste, iniciaste con poquitos productos y ahora has crecido bastante. Sí, en realidad, desde joven me ha gustado cocinar y siempre he hecho postres para amigos y actividades de familiares. Pero no me dejaba a eso. Y ahora que tomé la decisión de emprender, ha sido bonito porque yo misma me he puesto retos. A veces no le sale a un pan como quiere, pero uno practica y le sale, ¿verdad? Entonces ahí aprende a uno cosas nuevas y son proyectos nuevas. Inventar postres, esto es bonito porque es como agradable y equivoquil, ¿verdad? Claro, desde uno realizar cosas que uno no se imagina que uno puede crear, ¿verdad? Porque eso es algo que uno, cuando uno ve el entendimiento de uno, uno dice, Uy, se lo cree yo con mis manos, es algo que nació de mí y eso es bonito. Es bonito porque son metas. Y cuando yo inicié, hace poco, un día se estaba viendo las primeras fotos de los que hechos y ver el avance que uno tiene y todo, y enseñarle a otras personas, no solo que hace uno con que lo que uno sabe y no enseñarle a las demás cosas, la intención interna, que otras aprendan y sigan los cantos de uno. Y siempre seguir adelante, que es lo importante. Así es. El número de teléfono, Facebook y todo lo demás para que la gente lo empiece a contactar y a buscar. Nos ven en WhatsApp, tenemos el catálogo digital, pueden ver todos los campos, precios y menú de los que hacemos. Igual en la página nos pueden encontrar como A, postres y más. En WhatsApp nos pueden encontrar por el 8538-9875, Instagram y TikTok también. Ay, oiga, a ver, ya se actualizaron. Ya estamos actualizados, sí. TikTok también nos pueden encontrar, entonces. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. A ver, un placer enorme conocer a una mujer como vos y tener la oportunidad de conocer tu historia, tu entendimiento acá, de nuestra familia, la voz del artista. Amén, muchas gracias por la oportunidad y esperamos que en algún momento nos llamen y nos pidan algo con gustito, ¿verdad? Y con gusto lo complacemos. Así es. Y bueno, ya para finalizar, de parte de la voz del artista, muchas gracias por este reconocimiento y por participar en nuestro programa. Gracias. Que Dios los bendiga y que sigan apoyando al emprendedor que es lo que necesitamos. Amén. Gracias. Bueno, recuerden que somos la voz del artista, Radio TV, donde es importante para cada uno de nosotros su emprendimiento. Vamos a ir a un corte. Se te hace agua la boca. Todas estas delicias las encuentras en la heladería Crazy Pasión, ubicados en León 13 y Desamparados. Contáctalos al 8509-3392. Un delicioso y exquisito deleite a tu paladar. Bueno, familia, les tenemos un anuncio muy importante para todos ustedes. Si ustedes no saben qué realizar, el 29, 30 y 31 de julio, este mensaje es para ustedes. En el Mall Zona Centro se va a estar realizando una actividad completamente familiar y abierta al público general, el Taco Fex. Y el anuncio se lo vamos a hacer a continuación con este video. Quedan cordialmente invitados al Taco Fex, presentado por Catrinas Fex. ¿En dónde? En Mall Zona Centro, en San Rafael Abajo de Desamparados. 29, 30 y 31 de julio, no puedes dejar de visitar el Mall Zona Centro y disfrutar en familia de todo lo que te ofrece Taco Fex para pasarla en familia. Bueno, y seguimos con más de La Voz del Artista, su programa familiar. Y ahora sí está con nosotros la siguiente invitada al día de hoy, Nubia, quien nos viene aquí a hablar de su emprendimiento, Dulcería Nubia. Bienvenida. Muchas gracias, Nubia. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber invitado a este programa. Espero que sean de su hora. No, desde ya nosotros muy agradecidos con usted por tomarse de su tiempo y venir acá con nosotros a compartir lo que ha dado Dios, ese don y ese talento. Bueno, Dios es maravilloso para todos y ya como yo ya me sé que a muchos también se los ha dado. Así que hay que investigar. Bueno, y cuéntenos ahora sí a todos nosotros de qué se trata su emprendimiento. Bueno, les comento que mi emprendimiento es acercarme de productos dulces, todo lo que tiene que ver con dulces. En este momento, sí, a mí me encanta lo dulce. En este momento, lo que puedo mostrarles son las cajetas, cajetas de coco con leche condensada. Generalmente, las hacen con dulce de calma, pero en este caso decidí hacerlas diferentes. Que fueran de leche condensada. Exacto. Que sean de leche condensada. También tenemos los, el chocolate, que no puede faltar. En este caso, tenemos unos joyeritos en forma de corazón, que cada uno de ellos, como pueden ver por acá, tienen cinco chocolates en su interior. Estos, estos joyeritos se pueden rellenar con las semillas mixtas o con los M&M's o tal vez con rositas. Un detalle pequeñito también. Exacto. Para un día muy especial. Tenemos ese filo, tenemos el chocolate blanco por acá. Se puede hacer también con chocolate oscuro, semi amargo, amargo. Es cuestión, gusto del cliente. Ok. Tenemos también por este otro lado. Vean esos que están por acá, que están divinos. Y vean este que es una chanqueta. Para recordar a la mami. Aquí tenemos. Su educación. Estos pueden servir como para recuerdos de 15 años. Exactamente, sí, así es. Son muy solicitados, muy pedidos. Como podrán ver, aquí hay unos pequeñitos, que estos se utilizan para armar otros más grandes. Ustedes pueden ver, aquí tenemos, digamos, el número uno, en grande, que igual se puede unir, como en este caso, con otro número. Y así formar la edad del año, los números que deseen. Pero es cuestión de ir armando. Se comuniquen con mi hijo y ahí vemos que, de manera, se les puede ayudar. También, eso no puede faltar, el tradicional arroz con leche. ¿Y el de acuerdo sí me gusta mucho? Sí, ahí estamos a la orden. Y generalmente, bueno, es, generalmente lo que estamos tratando es como, como se lo mencioné anteriormente, pero que es, las cosas dulces, los productos dulces, un cosecito. Y, bueno, últimamente me han pedido mucho lo que es el budín y el tema del asado, que también, y esos son los productos que nosotros conozcamos, cualquier cosa que estamos a la orden. Excelente. ¿Y hace cuánto tiempo, desde antes de este emprendimiento? En realidad, muy poquito tiempo. Fue a finales del año pasado, en ciclo de este. ¿Y qué la llevó a emprender? Bueno, creo que como mucho, como mucho emprendedor, y la necesidad de buscar algo más, como proveer al hogar, como salir adelante. Más que con esta situación de la pandemia, de verdad, muchos nos vimos afectados. Unos directa y otros indirectamente, pero sí, salimos afectados. Entonces, esto, un día entre tantos, le dije al Señor, Señor, ¿qué hago? Y, bueno, yo le dije a Dios, Señor, me gusta lo dulce. Voy a empezar a hacerlo dulce. Y a comercializar, a hablar a mis amigos y todo, a ver si a ellos les gusta. Y, de verdad, gracias a Dios, Él me ha ido oriando puertas. Y ese es un consejo que le voy a poner. Así es, entonces, hay que seguir adelante y no haberse protegido nunca, a pesar de las adversidades, de las pruebas y las circunstancias que la vida nos pone siempre a todos. Porque eso es en general, ¿verdad? Todos en algún momento de la vida vamos a pasar a algún tipo de dificultad. Y es, hace años atrás, pues lo hemos visto todos, que el país entero. Pero aquí estamos, en pie de lucha, en pie de género, teniendo adelante. Y, de verdad, me alegro mucho por tu emprendimiento. Muchas gracias. Y ojalá, como tú nos hablabas fuera de cámaras, que crezcamos. Esa es la fe. La verdad es que esa es la fe. Porque, como se los dije hace unos momentos, hay un pasaje bíblico que dice, Jeremías 33.3, que a mí yo te responderé. O también está el Salmo, que dice que comienza Jehová tu camino, porque en él llenará. Le digo que esto se lo ha comentado el Señor y él abrió tu puertas. Y ya sé que, como lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con muchos de ustedes. Pero es cuestión de tenerse a Dios. Así es, también, muchísimas gracias. Y ya para finalizar, número de teléfono, redes sociales, para que lo contacten. Claro que sí, para poderme contactar es súper fácil. Si lo buscan en Facebook, es Dulcería Nui. Los amigos me dicen nunca. Entonces es Dulcería Nui. Y si quieren el WhatsApp, sería el que tienen acá, 71 56 78 42. O bien el 84 27 95 22, cualquier año dos estados son. Excelente. De verdad, no pueden escribir a Dulcería Nui. Y de parte de la voz del artista, no puede faltar darle este pequeño reconocimiento. Ah, gracias. Por haber venido a nuestro programa. Muchas gracias. Muy amable. De verdad que sí, les agradezco mucho. De por un hecho que esto va a parar de aparecer en Instagram. Qué bueno. Y en el futuro negocio, ahí va a ser, va a ser uno de los primeros. Ahí lo va a ver. Así es. Muchas gracias, de verdad. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y ya venimos con más de la voz del artista. Buenas tardes, familia. ¿Cómo están? Mi nombre es Sabolfo Duarte. Soy para servirles. Soy parte del dueño, junto a mi esposa, de El Buen Sabol. Estamos para servirles. Y de antemano les digo, no se pierdan siempre la voz del artista. Contrata y Sánchez la pueden encontrar en YouTube, Instagram y Facebook. Así como se lo escucha, la voz del artista. Un programazo de artistas nacionales, tiene emprendimientos. Siempre, siempre enfocado en la ayuda para las personas. Excelente programa, 100% súper recomendado. Les recuerdo, la voz del artista, Tati Sánchez. Les recuerdo, Instagram, Facebook y lo mejor de todo, en YouTube. Gracias. Bueno, y ahora sí, me siento nostálgica, como todas las semanas, porque hemos llegado al final de este programa, la voz del artista. Agradezco muchísimo, como cada semana, a todos ustedes que hacen posible que nosotros podamos transmitir este programa familiar. Gracias a Dulcería Nui, que fue una de las que participó hoy. A Andrea Porras, del emprendimiento Hada Postres y más. Y pues también al parrillero David Soto, de Parrilladas del Sabon. Y quedan invitados, porque el viernes, a partir de las 5 y 30, ustedes no se pueden perder el programa La Pul del Chilero en Facebook. Así como ponen La Pul del Chilero. Y el sábado a las 6 y 30, por Telegramar Televisión. Y con vuestra canción, esposo, nos despedimos de todos ustedes. Gracias, suplia suerte y que viva la espantiga. No hay lápiz ni libreta para apuntar. La Pul del Chilero.